No está, no está, así no se mata Ay, se chupego, ay, ay, se chupego Delicia, delicia, así no se mata Ay, se chupego, ay, ay, se chupego Salma de una balada Arrané con un beso a trozar Un paso a mí, está No está, no está, así no se mata Ay, se chupego, ay, ay, se chupego No está, no está, así no se mata Ay, se chupego, ay, ay, se chupego Delicia, delicia, así no se mata Ay, se chupego, ay, ay, se chupego No, 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 no Bueno, bueno Pero yo no